El próximo sábado 21 de noviembre será el tercer día sin IVA, así lo confirmó hace pocos minutos el presidente Iván Duque. Sin embargo, la fecha prevista por el gobierno para adelantar esta jornada coincidirá con el paro nacional anunciado por los sindicatos. El tercer día sin IVA se realizaría el próximo 21 de noviembre, según el gobierno, para adelantar las compras navideñas de los ciudadanos. El presidente de Fenalco ve con optimismo la realización de la jornada. El comercio organizado tiene una enorme expectativa y una gran ilusión que este bimestre, noviembre y diciembre, se convierta en un gran aporte a la reactivación. Esto irrigaría recursos a la economía muy importantes para poder desarrollar esta temporada sin las aglomeraciones. Si el día sin IVA se adelanta el 21 de noviembre, coincidirá con el paro nacional anunciado por las centrales obreras, lo que genera preocupación. Un paro nacional con movilizaciones pacíficas, con todas las medidas de bioseguridad y con las mismas consignas que hemos venido enarbolando. Por vida, democracia, paz y negociación del pliego de emergencia. Con el tercer día sin IVA, el gobierno espera determinar el comportamiento de la economía del país para el cierre del año.